Buenas tardes, mi nombre es Modesto Bo, un afectado agricultor de la importación de papas que ha hecho el Secretario de Agricultura en estos momentos. Estas papas que ustedes ven aquí, tuvimos que traernos para Constanza hoy martes. El camión mío se fue cargado desde el domingo y no la pudo vender. Tuvo que venir cargado nuevamente con la papa para acá, para Constanza, por culpa de las importaciones de papas que han hecho estas nuevas autoridades. Estas son las papas de nosotros y estas son las papas importadas. Miren qué basura de papas. Miren las papas de nosotros y miren las papas importadas. Nos tumbaron el precio a las papas, no las quisieron a ningún precio en los mercados, ni el lunes ni el martes. Como dice el Secretario de Agricultura, que se prepara el dominicano la barriga a comer barato. Estoy de acuerdo que se prepara la barriga a comer barato. Y nosotros, y nosotros agricultores, no somos dominicanos. Cuando el país come barato, aquí hay costillas de nosotros agricultores. Que lo sepa el Secretario de Agricultura haciendo, lo sabe. Alguien viene de que tome cartas en el asunto. Si el Secretario de Agricultura no puede dejarse de esta función, alguien viene de que coge el mando de esto. Porque nosotros no podemos seguir pidiendo millones y millones de pesos aquí. Salimos de las autoridades de pasada por culpa de las importaciones. Y ahora nuevamente las importaciones. Que nos digan a nosotros que no trabajemos más. Y se acaba el desrelajo que hay. Nosotros no tenemos derecho a mandar los hijos nosotros para la universidad de estudiar. No tenemos derecho a nada. Además tenemos derecho a perder dinero, a perder dinero. Miren cómo está la situación de nosotros. Y él sabe. Él sabe. Él sabe. El Secretario de Agricultura sabe. Sabe. La cantidad de papas que hay aquí en Constanza. Él lo sabe. Porque se la han mandado. Los censos se han hecho y se la han mandado a él. Él sabe la cantidad de papas que hay aquí. Que tenemos para noviembre, para diciembre, para enero y para febrero. Tenemos una producción de papas buena. Y miren lo que hacen. Primero fue zanahoria. Ahora papa. ¿Y qué es lo que esta gente pretende hacer con nosotros? Que nos saquen del globo entonces. Que nos manden a fusilar. Si no quieren que trabajemos. Nosotros lo que exigimos es trabajo. No exigimos robar ni nada. Nosotros lo que queremos es trabajar. Que nos dejen trabajar tranquilos. Y no explotar la mano de casa tampoco. Porque nosotros también compramos. Así que vamos a ver qué van a resolver estas autoridades con nosotros. Gracias. Vamos a ver.